Nosotros fuimos al matrimonio de un gran amigo nuestro que trabaja en el sello también de Jorge, de Manuel Quiroz. Y después nos arrancamos de ahí y nos fuimos a tomar un cafecito, que se llama un local, ¿ah? Y la Miriam imita fantástico. ¿Ah? A todos los artistas que usted quiera los imita, ¿ah? Y yo esa noche me entretuve con la Amanda Miguel, que estuvo a mi lado no sé cuánto rato. Él me mintió. Oye, oye. ¿Ah? ¿Cómo es? Maestra Randa, ¿puede ser? ¿Cómo es la Amanda Miguel que tiene...? Es tan expresiva la Amanda Miguel. Es tan expresiva ella. Espérate. Dice... Silencio en el estudio, por favor. Panchito, ayúdame. Pero ¿cómo es acá? Pero otro, más alto el tono, nada más. Más alto. No, un poquito más. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. No me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adunara. Él me mintió. Ay, Panchito está mandando otro toro que no... Espérate. Yo te voy a hacer toro y tú voy a seguir. Ya. Con el corazón destrozado, el rostro mojado, soy tan desnistado, quisiera morirme. ¡Bravo! Mentira, todo era mentira, palabras del viento. Soy solo un capricho que el niño quería. Él me mintió. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. No me amaba, nunca me amó. Él dejó que me amaba. Él me mintió. Él me mintió. No era un juego y nada más. Era como un juego con el sol de amistad. Él me mintió. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Maldito!